Otro frente o otra línea que ha tomado mucha relevancia durante la medicación de los primeros 90 días de la medicación bulino ha sido definitivamente su política hacia Venezuela. No hablo de manera general como una política exterior porque me parece que definitivamente no hay todavía un... no se ha diseñado, no hay una arquitectura ya fija, clara y determinada de la política exterior del presidente bulino. Yo creo que hay casos específicos, hay temas en particular que se están desarrollando a los cuales se les está prestando atención o se les ha prestado atención estos primeros 90 días de gestión. Uno es el tema de Venezuela, definitivamente yo creo que todos conocemos como... Muy buenos días, amigos de Radio Encom, son las 6 y 42 minutos en Ciudad de Panamá. Muchísimas gracias Diego, disculpa. No sé, se me estaba... me apagaron los audífonos, me apagaron como 3 o 4 veces. Aquí estamos. Yo creo que, no sé, había reiniciado la computadora también acá y no funcionaba esto. Qué pena, amigos oyentes, pero muchísimas gracias por sintonizarnos. Sintonizarnos una vez más, como cada martes en la mañana. Muchísimas gracias Diego, Gustavo de los Controles, servidor, Neemías, Jaén, un placer estar con ustedes. Está pasando de todo esta semana, lo más importante yo creo que hay que destacar. Bueno, vamos a empezar. Hoy es primero de octubre. Hoy es el primer día del mes de octubre. Amigos oyentes, hoy se cumplen los primeros 3 meses, los primeros 90 días de la gestión gubernamental de la administración del presidente José Raúl Molino. Por alguna razón, en estos temas de política y demás, se considera... se habla mucho de esto de los 90 días. Yo personal y profesionalmente no soy muy adepto a celebrar o a conmemorar o a pensar o a hablar mucho de estos primeros 3 meses de gestión primero, porque considero que es un tiempo muy corto para poder tener una evaluación, digamos, precisa de cómo va la gestión. Al mismo tiempo, después dicen, no, pero son los 3 primeros meses, perdón, ando con las alergias de... gracias a la humedad de Panamá. Son los 3 primeros meses y con este... y en este tiempo, pues, se puede tener una idea de hacia dónde va el país, cuáles son las primeras... las primeras decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Caso particular, perdón, de la política criolla, y me refiero a nuestra política latinoamericana. Hay algo muy particular y es que verdaderamente nosotros no vemos una coherencia, continuación y demás de políticas que trascienden los gobiernos. En el caso específico de Panamá, lo único que trasciende, lo único que se mantiene siempre a mediano o largo plazo, a través de los años, son todos los temas relacionados al Canal de Panamá. Y en el caso panameño, en cuanto al Canal de Panamá, pues, digo, desde el momento que hay un título constitucional que te lo dije, este tema del Canal de Panamá, pues, podemos tener una idea de por qué hay verdaderamente una trascendencia en los temas relacionados a esta vía acuática. Pero tampoco estoy diciendo que ahora vamos a meter también el Seguro Social con un título constitucional y vamos a agarrar y vamos a meter el tema del agua y vamos a agarrar y vamos a tomarlo. No se trata de eso, pero definitivamente que el ejemplo básico o clásico o más... el que más destaca aquí en Panamá es el del Canal de Panamá. Sin embargo, en cuanto a los otros temas, pues, nosotros sabemos que cada cinco años hay golpes de timón, hay cambios de política, hay cambio de decisiones, pues, porque hay cambio de partido, cambio de líder, cambio de todo, básicamente. En nuestro país, lastimosamente, así se maneja esto y llegamos nosotros al 1 de octubre del año 2024, celebrando los tres primeros meses de gestión o conmemorando los tres primeros meses de gestión de la administración Mulino. ¿Y si podemos decir que ahí han habido? Bueno, han habido, en todo caso, han habido ciertas decisiones o ciertas acciones que se han tomado en estos tres primeros meses. Quiero destacar, yo creo que la más importante, y sobre todo porque sucedió desde hace unas dos o tres semanas, ha sido la decisión del Gobierno Nacional de tomar verdadera, de darle verdadera atención y tomar las riendas del avance de la crisis de la Caja del Seguro Social. Y este tema muy específico es un tema que atañe a toda, toda la población panameña y en cuanto a ser humano vivía en este país, tenemos temas muy específicos relacionados al Seguro Social, a la Caja del Seguro Social. Es muy conocido, o se ha dicho mucho en los medios de comunicación, nosotros también aquí en Radeco hemos hecho la docencia sobre el hecho de que poco más del 50% de la población económicamente activa de la República de Panamá no cotiza y no paga impuestos. Entonces, ese es el grupo conocido como la economía informal o los informales de nuestro país. Y definitivamente que esto impacta a la Caja del Seguro Social, esto impacta a la salud financiera, a la Caja del Seguro Social. Bueno, yo creo que me pareció a mí que un poco en broma y en serio, hace poco también el presidente Muleo decía que lo que pasa es que los panameños no quieren tener hijos, sino que prefieren tener perros. Yo la verdad me lo tomé de la manera más o cosa posible, aunque me pareció que fue en broma y en serio. Pero yo creo que era mejor reírse, porque nosotros sabemos, el presidente lo sabe, y todos nosotros sabemos que no necesariamente la crisis actual de la Caja del Seguro Social se limita a un tema de envejecimiento de la población panameña o que la población panameña, a las nuevas generaciones, no quieran tener hijos. Creo que no se trata de eso solamente o específicamente. Bueno, algo tiene que ver, pero definitivamente ni los jóvenes tienen la culpa ni los perros tampoco. Y bueno, y con este tema de la Caja del Seguro Social, definitivamente que algo destaca de este tema en particular y es que después de 15, 20 años, finalmente llega un gobierno y dice, voy a prestar la atención a este caso, a este tema, voy a tratar de, contraviento y marea, pues de lograr cambios, de transformar el tema del seguro, de hecho de salvar el Seguro Social. Y aquí, en temas de política y cómo se crea toda esta percepción, amigos oyentes, sobre los gobiernos. Aquí hay algo muy específico. Transcurren hoy, hoy se cumplen esos tres primeros meses de administración, esos primeros 90 días de administración de José Raúl Molino. Y lo que nosotros tenemos hoy es a un presidente, digamos, presente. Lo he dicho en ocasiones anteriores en el programa, sabemos que hay presidente. Y solamente por el hecho de tratar este tema, ya está teniendo cierto nivel, o un nivel más alto, diría yo, de percepción y aceptación dentro de la población panameña. Ahora, no estoy diciendo que esto vaya a salir bien, tampoco estoy diciendo que esto vaya a salir mal. Dios no lo quiera, que está lo que sea mal. Pero solamente con tratar este tema, yo creo que ya se están notando unos porotitos, como decimos nosotros aquí en Panamá, ya el presidente Molino y su administración se están tomando unos porotitos. Porque todos los panameños y todas las personas que viven en este famoso país sabemos las críticas condiciones en las que se encuentran en las finanzas del Seguro Social. Sabemos todo el desorden que ha habido en los últimos 15, 20 hasta más años. Y solamente con hablar de este tema, yo creo que ya se está dando un avance. Dios mío, disculpenme con esta ley, estoy terrible. Y algo sí les puedo asegurar, amigos oyentes, y es el hecho de que digamos que esto sale a un 70, a un 75% de las expectativas de la población panameña en cuanto a varios factores. Aquí el panameño no quiere que se lo aumente la edad de jubilación. El panameño no quiere que se lo aumenten los porcentajes de cuotas. El panameño no quiere, básicamente eso no es lo que los panameños no quieren, son los intocables para los panameños. Yo sigo pensando que es un poquito difícil, diría yo, bueno, no aumentamos las cuotas, perdón, los años, sí, los años en términos de cuotas, pero los porcentajes de aporte quizás pudieran sufrir algún tipo de incremento. Pero digamos que a un 70% de las expectativas del país se logran llenar. Y esto sale adelante, este tema de seguro social sale adelante. Yo creo que ya de salida, ya cuando sean los primeros 120 días, los seis primeros meses de, perdón, los 180 días, perdón, los seis primeros meses de la gestión gubernamental de la administración búlina, yo creo que ya ahí van a tener una aceptación tremenda para el resto de los cuatro años y medio que le quedarán por delante a esta administración. Aquí lo interesante a mí los oyentes, si no se han puesto así como que muy al tanto de cómo sería esto. Al final de cuentas, lo que se logra cuando un líder, en este caso hablamos del presidente de la República, en el caso de Panamá, que estamos tratando, cuando un líder logra, digamos, conectar ese tipo de hits, ese tipo de home run, hablando más coloquial aquí con lo que le gusta a los panameños, que es el béisbol también, cuando se logra, cuando una administración gubernamental logra conectar este tipo de hits o de home run en una gestión, eso lo que le da es mayor legitimidad, muy importante también, mayor aceptación dentro de la población electoral, de la población en general, no estoy hablando de la población electoral, estoy hablando de la población en general. ¿Qué hacen los gobiernos, qué hacen los líderes con esta aceptación, con estos incrementos de los índices de aceptación y de percepción positiva sobre una gestión presidencial, una gestión gubernamental? Pues trasladan ese poder, ese nuevo poder, porque es una forma de poder que se logra. Toman esa percepción, toman esa aceptación y la trasladan a otros temas. ¿Qué otros temas se van a presentar más adelante, sobre todo a partir de inicios del 2025? Pues yo creo que son varios. En particular, definitivamente, inevitablemente, está el tema de qué se hará con la mina. Entonces vamos a empezar, que ese es uno de los primeros temas y es ahí donde se necesita esa aceptación y ese poder que se logra de la percepción positiva que pueda tener la población panameña en cuanto a la administración del presidente Bolívar. Poder utilizar eso en temas tan sensitivos, tan complejos, tan conflictivos, problemáticos, sensitivos como lo es Mineral Aramá. Entonces estamos viendo, estamos nosotros, amigos oyentes, los primeros meses, el primer año de gestión del presidente Bolívar, no va a ser fácil. Entonces le hago esta pequeña explicación, más que un análisis, de cómo se traslada este tipo de percepciones y demás para poder entender cómo podemos ver lo que se ha logrado o el tema principal que se ha tocado en estos primeros 90 días y cómo eso más adelante se puede convertir en un arma positiva para el gobierno nacional. En estos primeros cinco minutos, en estos últimos cinco minutos, perdón, que nos quedan hasta llegar a las 7 de la mañana hora local de Ciudad de Panamá. También tengo que mencionar que otro frente o otra línea que ha tomado mucha relevancia durante la administración de los primeros 90 días de la administración Bolívar ha sido definitivamente su política hacia Venezuela. No hablo de manera general como una política exterior porque me parece que definitivamente no hay todavía y no se ha diseñado, no hay una arquitectura ya fija, clara y determinada de la política exterior del presidente Bolívar. Yo creo que hay casos específicos, hay temas en particular que se están desarrollando, a los cuales se le está prestando atención o se le ha prestado atención en estos primeros 90 días de gestión. Uno es el tema de Venezuela, definitivamente. Yo creo que todos conocemos cómo ha sido categórica la posición del gobierno nacional en relación a la crisis política en Venezuela, cómo ha sido la reacción ante los resultados de las elecciones presidenciales de hace algunas semanas en esa hermana república, en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, también hemos visto eso en conexión, por supuesto, cómo se ha decidido en estos primeros 90 días verdaderamente enfrentar, cómo darle verdaderamente la cara, cómo tomar las riendas de la crisis migratoria a través de la seda del Darien. Eso es lo que yo creo que más destaca en cuanto a los temas relacionados a Venezuela y la región, el tema de seguridad nacional, seguridad nacional, seguridad regional, está eso, está el tema venezolano, que ya lo mencioné, y el tema de la crisis migratoria, que sí podemos recordar, amigos oyentes, tenemos que recordar que eso viene acompañado, viene acompañado de un acuerdo, finalmente hubo un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de América para que los Estados Unidos, para que Washington le diera un apoyo directo a Panamá en este sentido. Al principio decían que, bueno, eso de estar repatriando, deportando a pequeñas cantidades, tenemos que recordar que esas pequeñas cantidades normalmente de estos ciudadanos de la región están siendo deportados. Es porque cuando se les registra con temas de huellas y demás, y se le hace biometría también, resulta que tienen casos pendientes con la justicia en sus países normalmente, en los grupos pequeños. Recientemente lo que más llamó la atención fue la repatriación de ciudadanos de la India. Para que nosotros entendamos también, recientemente creo que hubo un reporte en algún medio local sobre cuál es la ruta. Neemías, no sé si quieres que mejor vayamos a la pausa y te recuperas un poco. Luego, Diego, son las 6.58, regresamos después de la pausa. Yo necesito ir a tomar una pastilla o algo para esta región. Tuvimos una canción a Neemías para que buscara un pañuelo. Neemías, bueno, primero que todo, yo quiero decirte que entiendo que estés en Panamá, y ahora sí sé por qué está en Panamá, como vio que la cosa, él ya sabía que la cosa se iba a poner fea allá en el Medio Oriente y le están tirando a todo lo que se mueve. Así que se vino a aguarecer acá. Y para colmo de males, Neemías ha enviado a aguarecerse a Panamá justo cuando llueve todos los días. Entonces, tiene esa alergia a todo meter, ¿no? Yo normalmente, la verdad es que normalmente no viajo para esta temporada del año, y menos en la parte final de la temporada lluviosa. Yo estaba muy contento, ¿eh? Don Guillermo, tenía clientes, tenía delegaciones de China, ahorita comenté un poco sobre eso, y yo estaba feliz porque es que no llovió desde que yo llegué la semana pasada, no llovió, y comienza a llover esta semana. Dios. Ya me doy cuenta que tú escuchas la emisora, por eso es que estás desinformado. Tú escuchas otra emisora, porque yo lo advertí, yo advertí que iba a llover todos estos días, y bastante, el viernes lo dije. Tremendo, el fin de semana. Yo lo advertí, yo no sé. Lamento que te desinformes, pero si escuchas Radio Ancó a temprano en la mañana, no te va a pasar. Es más, te cuento, hoy va a ser sol, así que si necesitas sol, sal, guíndate un rato, porque hoy va a ser bastante sol en la mañana, y en la noche ya, tirando para la noche, ya sí viene la cosa de nuevo. Pero poquito. Yo estoy en Viaporras, y tengo una vista bastante agradable en la ciudad de Panamá, y si se ve el cielo azul, despejado. Se va a ir despejando más. Despejada mi nariz pronto. Es que hasta me lloran los ojos, es una cosa increíble. No, no, lo estoy viendo, lo estoy viendo, estaba pasando trabajo. Las alergias es... No, a mí me pasa lo mismo. Buenos días. Gran parte de la razón por la que yo me levanto tan temprano es precisamente por la alergia. Si tú me escuchas, temprano, vas a escuchar esto, y total, tengo la nariz congestionada totalmente. Ya a esta hora es diferente, ¿no? Pero se va descongestionando a medida que va pasando... Es que he despertado, Guillermo, porque estoy despertado desde las 4 y 15 de la mañana, así es que no sé... Ah, no, no, ya lo tuyo. Ya tú busco un antigripal. No, no, ya lo siento. Ya lo tuyo es antigripal. Ve a ponerte vacunas, todas esas cosas. Don Guillermo comentaba en los primeros minutos antes de las 7 de la mañana que, bueno, que estamos en los primeros 90 días, en los primeros 3 meses de la administración. Hablaba sobre el tema del seguro social, sobre el tema de cómo está Panamá tomando rienda sobre el tema de la crisis migratoria, también cómo está relacionado eso con la política panameña frente a lo que ha sucedido en las últimas semanas en la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar, amigos oyentes, que se está sintiendo el impacto, así lo destacan en unos reportes de medios nacionales, don Guillermo, amigos oyentes, que hablan de ese impacto que está teniendo esta política hacia Venezuela, sobre todo en la parte económica y comercial, más que no estaba bien. Yo creo que definitivamente está empeorando, está impactando aún más fuerte, no solamente con el tema de la cancelación de los 200 vuelos de nuestra aerolínea nacional, copa, sino también los temas de la cancelación comercial. El comercio con Venezuela había salvado los últimos años la zona libre de Colón, eso al cortarse. Si bien todavía hay comercio, tú sabes que al no tener vuelo directo la cosa es más difícil y también la situación en Venezuela no está como para compras, entonces eso se va a restabilizar una vez que se termine de atornillar Nicolás Maduro porque lamentablemente eso va a suceder y vamos nosotros a pagar el pato, vamos a hacer el patito feo de la película, pero eso lo que significa no es que tenemos que buscar un encercamiento a Venezuela, sino que estamos equivocados en cuanto a lo que se está haciendo, no puede ser que la zona libre de Colón dependa completamente de un país forajido, algo está pasando mal. Claro, algo estamos haciendo mal, ¿dónde está el comercio con Ecuador, con las Islas del Caribe? Algo estamos haciendo mal, yo creo que ahora sí ha llegado el momento de replantear la zona libre de Colón, algo no está bien ese modelo. Hace mucho tiempo, don Guillermo, desde hace, yo diría, bueno, y yo porque he tenido el privilegio de educarme en eso, de entrenarme y de formarme en esos aspectos, en esa disciplina de la política internacional, de la política económica internacional, temas de comercio sobre todo relacionados a China y el San Pacífico, don Guillermo, nosotros estamos por lo menos unos 15, 20 años detrás de los nuevos patrones del comercio internacional. Han habido casos en particular, don Guillermo, de ciertas inversiones, inversiones chinas, inversiones de otros países de Asia, que han verdaderamente llevado a la zona libre para crear grandes centros de distribución. Yo creo que empresas nacionales también lo han logrado de alguna manera, pero no es la mayoría, definitivamente que no es la mayoría y yo comentaba la semana pasada entrevistamos a este empresario chino, amigo mío, que hablaba sobre que Colón lo tiene todo pero también puede perder mucho y dentro de eso también está esto de la zona libre. Yo creo que a mí me dio la impresión, una impresión muy positiva cuando tuve la oportunidad de reunirme con la gerente general de la zona libre de Colón, la señora Luisa Napolitana, yo creo que hay una voluntad expresa verdaderamente y se está trabajando en un gran plan y una gran estrategia. Eso es parte de lo que también podemos decir al menos en Colón cuando la zona libre en estos primeros 90 días hay voluntad. Vamos a ver si eso se logra. Definitivamente, don Guillermo, y tenemos que estar claros, esto no se hace de la noche a la mañana pero con que haya voluntad con que nosotros veamos que se está trabajando arduamente en ese sentido yo creo que ya estamos logrando bastante. Por eso siempre les decía a los amigos hoy en estos primeros minutos a las seis tanto de la mañana que hay que darle más tiempo. Podemos hablar de las cosas, hemos estado hablando de puntos particulares, de temas que se han abordado en estos primeros 90 días pero definitivamente, don Guillermo, que necesitamos por lo menos unos tres veces más. Yo creo que llegar a esos 180 días a finales de este año para nosotros entonces tener una evaluación más concreta y una proyección de a mediano plazo por lo menos de qué va a pasar dentro de un año y medio y así sucesivamente en este quinquenio. Creo que hay que ser un poquito paciente y porque también hay que ser paciente amigos oyentes porque definitivamente pues lo digo sin ningún atisbo de preferencia política yo creo que pasamos un quinquenio muy particular hasta el quinquenio pasado 2019-2024 fue algo muy particular bueno ya vimos que hasta se pagaban bariátricas se pagaban 46 operaciones de este tipo la plata salía venía con el tema de la mina hubo un impago de 560 millones de dólares o más y don Guillermo yo creo que todas las semanas le pregunto a usted y a quien nos escuche que alguien me explica dónde está la plata que alguien nos diga yo que en la Asamblea Nacional se la pasan recorriéndole eso al Ejecutivo todos los días en el periodo de incidencia y hasta el sol de hoy han pasado varias semanas desde que se dijera que la plata fue aportada por Cobre Panamá y al final no sabemos dónde está el dinero entonces vamos a darle un poquito más de tiempo a la administración don Guillermo antes que se me olvide porque aquí tengo la lista también de temas y demás a las 7 y 12 minutos no se me puede olvidar vamos a felicitar al gobierno y al pueblo de la República Popular China hoy es 1 de octubre hoy es el día nacional hoy se celebran los 75 años don Guillermo a mi ojiente 75 años de la fundación de la República Popular China entonces tenemos una gran población China en Panamá ya quizás algunas familias en tercera o cuarta generación pero definitivamente que es un día nacional para recordar por esa presencia esa presencia que tenemos en nuestro país recientemente don Guillermo tuve el placer no no recientemente la semana pasada tuve el placer de recibir en nuestro país a una delegación del Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai Shanghai Institute for International Studies en inglés tiene académico SISF y fue muy interesante primer viaje de ese instituto a Panamá y digo que los recibí porque pues usted sabe Guillermo mis años en China y mi relación con el mundo académico también no solamente en China sino en diversos países este Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai pues es el más importante de Shanghai y yo diría que es como el tercer o cuarto más importante de todo el país y contrario a lo que no sucede en Panamá pues en países como la República Popular China en países como Japón Corea Singapur en países europeos también y sobre todo claro lo sabemos en Estados Unidos los centros de pensamiento este tipo de institutos de estudios en este caso de estudios internacionales pueden ser de otros temas este tipo de centros de pensamiento de think tanks que se le llama en inglés pues son quienes asesoran sugieren políticas públicas y demás algo totalmente distinto a lo que sucede en nuestro país don Guillermo la verdad que aquí yo no veo de ninguna parte que ningún gobierno pues se apoye por ejemplo en la Universidad Nacional y sus centros de estudios algunos quizás sí con temas específicos sobre todo en el área científica pero a nivel de ciencias sociales y demás yo creo que no hay no hay mucho apoyo de no solamente del ejecutivo sino de los gobiernos municipales por ejemplo que tengan ese ese apoyo ¿no? así es que bueno amigos felicidades 75 años de la Fundación de la República Popular China y fue un placer la verdad de un placer el haber tenido la oportunidad de la generación lastimosamente don Diego no pudimos traerlos a Radio Ancon el viernes que nos cambiaron la agenda ellos tuvieron una presentación en la Escuela de Relaciones Internacionales eso es de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá y nos cambiaron la agenda igual la presentación fue de 9 a 11 de la mañana con estudiantes de esa casa de estudio y la verdad fue muy interesante poder llevar un poquito de de este pensamiento chino en diferentes temas en diferentes temas a nivel político económico comercial a nivel diplomático y demás fue muy interesante la verdad que fue muy interesante que hayan tenido la oportunidad nuestros estudiantes de la Universidad de Panamá de escuchar esa parte yo siempre digo que aquí en Panamá suceden otros países también aquí en Panamá todos quieren hablar de China pero no quieren escuchar a China en este caso pues esta delegación tuvo la oportunidad de hacer una presentación muy muy importante y en la tarde tuvieron una segunda reunión una segunda presentación en este caso fue con el Centro de Estudios Estratégicos de Asia de la Universidad de Panamá ese centro si no me equivoque el director ejecutivo la fecha es el licenciado Roberto Montañez fue muy interesante esta reunión allí estuvo por ejemplo la señora Berta Alicia Chen que es una leyenda con sus estudios históricos sobre la presencia de los chinos en Panamá también tuvieron la oportunidad de conocer al nuevo embajador designado de nuestro país de la República de Panamá ante la República Popular China el embajador Miguel Le Caro y bueno tuvieron la oportunidad de compartir con otras personalidades de la Universidad de Panamá y de este centro de estudios estratégicos de Asia de la Universidad de Panamá muy interesante esa parte y lo quiero dejar por fuera agradecerle a la Cancillería de la República de Panamá y al ministro al Canciller de la República al ministro de Relaciones Exteriores el señor Martínez el licenciado Martínez Hachas a Dios Martínez Hachas quien tuvo la delicadeza de darle una cortesía de sala a esa delegación en el Palacio Bolívar yo te iba a decir yo te iba a decir Neemías ahora que hablas de la de la Cancillería bueno nosotros estábamos esperando esa delegación que quede constancia sabes que este fin de semana me puse me puse a actualizar mis conocimientos sobre China y que va que va es que el salto ha sido brutal yo soy muy pro norteamericano todo aquello pero tengo que reconocer que el el salto que ha dado China en cuanto a en cuanto a la calidad de vida de una cultura que no estamos tan acostumbrados a tener una calidad de vida muy alta es impactante es realmente impactante porque yo no sabía el tema de los de las de las casas viejas los tipos que viven en esas casas espantosas y vueltas leñas son millonarios ya porque es prácticamente les ponen uno o dos millones lo que piden para que se vayan digo ya después veremos pero me impacta lo que está pasando lo que está pasando en China tuve para que sepas para para actualizarme tuve que ver un documental de un ruso que vive en Europa un ruso que vive en Europa si porque si tu ves documentales norteamericanos todos están sesgados de lo malo que es China y de lo mal que están haciendo las cosas y de que se roban las marcas y si es verdad pero también lo hacen en Estados Unidos y también lo hacen en Europa o sea hablemos como de Tidano la la el espionaje industrial está en todas partes claro está más exacerbado en China pero está en todas partes entonces el problema también de la información de mías es el sesgo cuando tú dependiendo de dónde viene yo por ejemplo a mí me me parte el alma ver el sesgo brutal que tiene la información sobre Medio Oriente a partir de los medios internacionales en español es increíble o sea es increíble y siempre me llama la atención las noticias que arrancan con murieron 12 niños y 24 mujeres y entonces entrevistan a un tipo como de 30 y pico de años completamente sano le preguntaste dónde estaba por qué no murieron hombres entonces te das cuenta de que hay una manipulación brutal este fin de semana ya te digo no pasó nada en Ucrania no pasó nada en África no pasó nada en América Latina todo era qué malo es Israel cómo ha matado a este pobre terrorista que estaba escondido en su búnker una cosa espantosa y nosotros entonces a veces acusamos a el otro lado de que manipula cuando en realidad tú tampoco tienes que ver lo que está sucediendo los señalamientos que se hacen a Panamá yo no sé si viste una vez más se puso a Panamá como un país peligroso para viajar por parte del departamento ese es el próximo tema aquí lo tengo yo quiero saber algunas capturas de pantalla y demás es preocupante yo no he visto todavía nadie que vayan matado al frente aquí algo de basura por allá pero eso es otro tipo de problema pero la verdad que llama mucho la atención don Guillermo que el departamento de estado de los Estados Unidos de América básicamente es el ministro de relaciones internacionales de relaciones exteriores de este país del norte entonces estratégico de Panamá la verdad que ha caído un poco mal a mí me caí un poco mal no sé usted don Guillermo pero también me llamó sobremanera la atención que el departamento de estado en este momento haya emitido una alerta nivel 2 para sus ciudadanos que visiten Panamá esta alerta nivel 2 y esta publicación por parte del departamento de estado esta alerta sugiere tomar precauciones por posibles delitos recomiendan especial cuidados de zonas turísticas explíquenme eso tiene nombre y apellido eso es presionar a la administración Mulino para el tema de la exención de dominio eso es todo eso es todo va a traer el tema no pudieron no lo pudieron lograr en la administración de Nito Cortizo y ahora se lo van a poner al que menos es porque si si vas a preguntar Mulino sobre ese tema no quieren ni que se lo mencione entonces no sé y es curioso porque esto se hace impactando de una manera bastante directa el tema del turismo y justo el presidente acababa de hablar del tema de la lista empresas que nos quieran meter en lista bueno esto es una lista para que sepas y bien fea también porque esta es peor que las otras esta es peor que las otras eso es bastante inmediato y impacta una industria que ya está golpeada que terminó de caer a la lona durante la super pandemia de Panamá digo super pandemia porque la escuela repito fue la mala del mundo no es que te orgulloso yo de eso pero siempre lo recuerdo con bastante sarcasmo pero se impacta directamente en la industria del turismo eso es definitivo y sobre todo en este momento que estamos en un periodo de yo no sé ni cómo llamarlo pero estamos en un periodo la verdad donde se está tratando de decidir por dónde va a ser la cosa ya que el oro de Panamá es verde entonces tenemos que ver cómo hacemos brillar este oro verde de Panamá y tratar de hacer esfuerzos grandes en el tema del turismo definitivamente señores yo veo delincuencia se trata de violencia es un pacto del turismo en cualquier país en el caso propio en el caso de Panamá en el caso que nos asaña yo la verdad no considero que sea grave la situación y esto la verdad es que no y te digo una cosa este fin de semana en medios de comunicación un grupo de gente que decían que ay cómo es posible que Panamá va a evitar trabajar con algunas empresas si todos tienen derecho eso de la retorción eso es peligroso en los dos canales tú sabes que cuando tú ves esas cosas ya tú sabes que no es casual nada de eso es casual tú sabes cómo funciona esto y bueno si le sumas esto o la lista en la que nos ha puesto Estados Unidos después que el presidente Molino ha ido allá se ha tomado foto con Biden se ha reunido el gobierno de José Raúl Molino una y otra vez con gente de Estados Unidos se ha puesto en mejor disposición que Nito Cortizo ahora lo van a tratar así fue a la celebración del 4 de julio cosa que ya ha advertido el doctor Bernal que se debe evitar que los presidentes vayan a las celebraciones de las embajadas fue como un gesto de acercamiento hacia Estados Unidos entonces bueno yo espero que no pongamos la otra mejilla y yo veo el ferrocarril construido por un consorcio asiático yo veo las otras las otras líneas del metro construidas por consorcios asiáticos y y nada o sea que hay un montón de proyectos que miremos hacia Asia pues porque si si la cosa es tratarnos mal a mi no me gusta que me traten mal sabes y yo sé y yo sé que el presidente ya lo ha dicho lo dijo muy bien en las Naciones Unidas no estamos dispuestos a estar poniendo la otra mejilla de nuevo porque aquí nos ha agarrado el pendejo hay varios frentes y hay varios frentes abiertos como se decía de estos primeros 90 días también en la Asamblea Nacional está este debate sobre la inhabilitación de empresas corruptas yo creo que se está desvirtiendo un poquito ese debate en cuanto a la existencia de algunos miembros de la Asamblea Nacional por inhabilitar empresas que que si bien cometieron actos de corrupción al final don Guillermo lo importante aquí no es irnos de frente bueno esa es mi consideración personal y profesional aquí yo creo que no deberíamos irnos de frente contra esas empresas el barco les ha quedado muy grande el barco les ha quedado muy grande nosotros tenemos que estar discutiendo están mareados o no impera la ley están mareados en esa Asamblea Nacional mira te voy a decir una cosa estamos dando más presupuesto al órgano judicial y al ministerio público si o no acabo de ver estamos dándole care perdón don Guillermo estamos respetando la carrera judicial estamos fortaleciendo el entrenamiento la capacitación y el desarrollo humano de los miembros del órgano judicial yo creo que esas son las preguntas que estamos haciéndonos en este momento ese es el punto ahí es donde los legisladores los diputados de la Asamblea Nacional nuestros representantes los representantes del pueblo en esa casa máxima de poder en nuestro país yo creo que eso es lo que deberían estar discutiendo es que ese es el punto de bien yo podría totalmente que traten de meterle más presupuesto al órgano judicial en el ministerio público y que se le dé seguridad a esos jueces a esos abogados que están dentro a esos fiscales a esos defensores de oficio y al sistema hay varios proyectos de ley invasivos y algunos un poco sospechosos que se están propiciando desde la Asamblea Nacional y que en realidad llevan la discusión a un punto donde no no es necesario o sea porque tú tienes que saber que yo he hecho como yo he hecho mi plata antes de ser funcionario es que lo que yo he hecho fuera de fuera de de ser mi funcionario eso no le importa a nadie salvo que haya quebrantado la ley y para eso está el ministerio público es que no la Asamblea Nacional no puede abrogarse funciones del ministerio público ¿me entiendes? y si ni siquiera han abrogado las funciones de la Asamblea porque la única cosa que tenía que hacer el movimiento vamos era tomar el control de la Asamblea para depurarla supuestamente y no lo hicieron porque no supieron hacerlo entonces yo yo creo que más que creer que legislan en Washington o en Londres agarren el primer año para aprender porque han perdido están perdiendo el tiempo todas las propuestas de ley terminan en primer debate suben bajan suben bajan ¿por qué? porque no conocen la dinámica parlamentaria evidentemente no conocen el país quieren están creando consensos es que tú hablas con ellos yo no sé tú hablas con ellos yo he hablado con ellos y yo los miro y yo me quedo pensando pero usted está seguro que ustedes saben dónde están porque de verdad si bien es cierto han hecho un bonito trabajo la Asamblea se ve diferente ya no huele a a a ¿cómo se llama? a empanada ya se usan las oficinas hay que reconocer que van a trabajar tú ves asesores gente estudiada eso hay que aplaudirlo eso hay que aplaudirlo y los ves interesados en los temas del país y con mucho entusiasmo pero tienen que aprender porque es que Panamá es diferente Panamá no es Londres Panamá no es Washington no sé ¿cómo le explico? tenemos que buscar más consenso dentro de de la Asamblea Nacional necesitamos buscar más consenso y también utilizar el tiempo correctamente usted vio Don Guillermo quedó un minuto para llegar a las 7 y 30 de la mañana Don Guillermo usted vio este debate sobre el día del niño el cambio del día desde la generación del día del niño la cosa más absurda del mundo la cosa más absurda del mundo sinceramente ¿teníamos que perder tiempo en eso? ¿tú sabes cuál es el día del niño el 25 de diciembre? ese es el día del niño ya se acabó o sea punto y lo celebran cristianos y no cristianos cada vez que inventamos quitar una fecha ponerla acá vamos para allá vamos para acá me da dolor de cabeza y cómo se desvirtió el debate hablando ya después de temas que si esto que si lo otro no 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 esto no tiene relación ya prueben esa ley y ya la quieren dentro de dos años habrá otro diputado perdón que quiera cambiarlo para el no sé luego saldrá uno estilo maduro que va a adelantar la Navidad a octubre por cierto feliz Navidad ahora que dices eso ya que felicidades para los chavistas en Panamá que son muchos los chavistas en Panamá que son muchos felicidades que hoy empieza la Navidad me despido ha sido un placer estar con ustedes en la mañana con don Guillermo Diego amigos oyentes oye mejorate de esa de esa de esa de esa de esa de esa hasta luego de la mañana con nosotros aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon vamos a la pausa y regresamos en la mañana Ancon